Compartir estas canciones del Renacimiento Español con el coro Gislerium ha sido muy especial por el cariño con el que nos han recibido y sobre todo por la ilusión que le han puesto al cantar. Este repertorio es particular, no es algo que muchas personas escuchan para divertirse y es un verdadero pecado porque es un repertorio absolutamente divertente, divertente para preparar y divertente para escuchar. Cuando llego estas canciones siento muy conectada con el resto del coro porque todo está intercambiado, hay estas harmonias muy complejas que realmente disfruto. Mi ha mucho colpido la fantasía interpretativa, la sottolineatura de ciertos colores, en particular el uso de la palabra me ha mucho, muy fascinado. De los alumnos y de los estudiantes te espera entusiasmo, pero aquí hay algo más, una capacidad de entrar en el estilo de esta música con una autenticidad extraordinaria. Esta música es divertida y extrovertida, pero a la vez hay otras piezas que son bastante íntimas y que emocionan a la gente cuando las escucha. Lavorar con cantoría ha sido, creo, el mejor modo de acercarse a este repertorio. Es muy divertido encontrar nuevas maneras de afrontar el concierto, de afrontar el trabajo y creo que el resultado ha sido, sobre todo para ellos, inolvidable. Es la primera vez que el Centro de la Música Antica de la Fundación Ghislieri hace interagir uno de sus ensambles asociados, cantoría, con su coro universitario y los alumnos del Conservatorio de Pavia. El resultado ha sido extraordinario. Con el proyecto Amor Hispano y gracias a la Universidad de Murcia, a Emerging, Acción Cultural Española, a EZID y la Universidad Pompeu Fabra, podremos darle difusión internacional al repertorio del Renacimiento Ibérico.